¿Qué pasa? Amigas, buenas tardes. Quiero decirles que hoy voy a pagar los arriendos de las personas. Yo quiero pagar los arriendos. Ya me siento capazita. Voy a mirar por ahí quién hay. Hoy ellos no van a saber. ¿Listos, amigas? No van a saber nadie. ¿Listos? Nada. ¿Cómo le ha ido? ¿A qué me va el paquete? Deme dos. Amiga, usted está trabajando para qué? ¿Usted está trabajando para qué? ¿Por qué está trabajando? Yo hoy le quiero pagar el arriendo. De verdad. Es un cariño que le mando a todos mis seguidores desde el Instagram, vea. 300 mil para que paguen el arriendo. Vea, mándenle saludos a todas esas personas. Díganle muchas gracias. Vea, que le compren maíz, ¿cierto? Lista, amiga, vea. Chao, amiga. A la cara de eso. No saben nada. Amiga, si ya no saben nada. No saben nada. Amiga, para regularme maízito. Para que le botes a las palomitas. ¿Qué? ¿Lo oyiste? Sí, para que le botes. ¿Qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Estás pidiendo monedas? Sí, estoy pidiendo monedas. ¿Por qué estás pidiendo? Porque pagamos el arriendo. Claro, pagaste el arriendo y quedaste 5, ¿verdad? Yo hoy te voy a pagar el arriendo. ¿Cuánto vale el arriendo? ¿Cuánto vale? Yo pago 300 de la pieza. 300, bueno. Yo lo hago a los 300 de la pieza, amiga. 100, 100, 300. Eso te lo mando a mis seguidores. Ay, Dios mío. Eso te lo mando a mis seguidores. ¿Listos? Sí. Bueno. Feliz año. Listo. Y que esté contenta. ¿Listos? Chao. Y que esté contenta que no se vaya a enfermar. Amén. Listo, amiga. Chao, amiga. Y Dios lo bendiga. Amén. Chao. Un feliz año. Listo, amén. Chao. Para toda su familia. Listo, amiga. Chao. No, amiga. Yo la verdad les quería decir la verdad. La verdad con la mano en el corazón. Pere, mi papá, perejeme.